...que se desarrollará en nuestro país. Hay una carrera a contrarreloj en Trujillo. Se apuran los trabajos. El avance es del 65%. Para el 28 de octubre las obras de infraestructura estarán listas para albergar los decimoséptimos Juegos Bolivarianos 2013. En Chiclayo, sin embargo, la carrera está casi perdida. Los trabajos en el Elías Aguirre llevan retraso. De hecho, se dice que la construcción del Polideportivo, del Centro Acuático y del de alto rendimiento tendrán que esperar hasta después de los Juegos. Una competencia que ha motivado una polémica tras bambalinas entre dos insignes ex voleibolistas y actuales congresistas. En esta esquina, Leila Chihuán. La fujemorista denuncia que al gobierno no le interesa el deporte. Ahora mismo en las manos del Premier Jiménez se encuentra un proyecto de ley que se lo he dado yo hace un mes y medio que contiene solamente ayudas, algún tipo de beneficio para los deportistas que se retiran, deportistas de alto nivel. Y siempre estamos a la espera de eso. En esta otra esquina, Zenaida Uribe, la nacionalista que defiende su camiseta. Está haciendo su chamba, pues no es parte de la oposición. Cuando eres oposición es fácil criticar todo. Pero definitivamente está equivocada porque este gobierno, a diferencia de otros, está apostando por el deporte. Uribe admite que las obras de cara a los bolivarianos van con retraso, pero niega un abandono por parte del Estado al deporte. Tengo que ser consciente que están atrasadas. Pero de ahí a decir que no hay apoyo es otra cosa. La plata está. Puede haber deficiencia en el manejo del IPD porque no se ha logrado hacer las cosas a tiempo. Eso sí hay que asumirlo. Pero que no haya plata y que no haya apoyo, lo rechazo rotundamente. El día de hoy ellos mismos, la PCM, me han llamado mostrando preocupación por lo que dije yo de los juegos bolivarianos. Ellos no me deberían preguntar a mí eso, si las instalaciones ya están hechas. Eso es algo que deberían de saber ellos. Uribe visitará la próxima semana, que es de representación Trujillo. En esa ciudad que será sede, la última obra en ser entregada será el Estadio Manciche. Chiclayo corre el riesgo de dejar de ser subsede, aunque sus autoridades lo nieguen. Los juegos bolivarianos van del 16 al 30 de noviembre próximo y tendrán como segunda subsede a Lima. Y nos vamos con noticias del interior del país, donde la tragedia rondó en una corrida de toros en Cajamarca. Una torera vio de cerca la muerte tras ser embestida violentamente. ¡Gracias!